en la recepción del turismo y darle recorridos en Jalapa y en toda la región, recorridos turísticos. Con el fin de que nuestra ciudad vaya retomando un poquito ese afán turístico que ha tenido y que se ha ido perdiendo, es que en Macuizochitlán empezamos o vamos a empezar a hacer recorridos turísticos históricos a pie, guiados por el centro histórico. Esto es para darle al visitante y al jalapeño en sí que retomen su identidad jalapeña, su identidad de lo que es la ciudad y conozcan la historia y la empiecen a revalorar. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo va a funcionar? Miren, todos los sábados a partir de las 9.45 de la mañana, un guía certificado federalmente va a estar en los bajos del Palacio Municipal para de ahí salir en recorrido, caminando hacia diferentes partes de la ciudad para que la gente conozca y sepa que si viene un día, ahí va a estar un guía dando recorridos, como en todos lados, en todas las ciudades, hay gente que se dedica a mostrar el centro histórico. Entonces, básicamente nuestro recorrido y nuestra historia comienza en el Palacio Municipal, el Parque, el Palacio Municipal, el Palacio de Gobierno, la Catedral. Muy importante es, y para nosotros muy importante, darle la relevancia que tiene el santo, San Rafael Guisari Valencia. Vamos a su museo y les damos a conocer todo lo que hay, todo lo que hizo y lo que tenemos como importancia religiosa, lo que ha tenido la importancia religiosa en esta ciudad. Después recorremos callejones, damos las leyendas, damos la historia, Shalitik, que así nos gusta a nosotros pronunciarlo, como debe de ser, como es el náhuatl, Shalitik o Jalitik. Y terminamos en la parte de la nueva cita de Maples Arce, que es en honor de la persona Maples Arce, que fue el creador del movimiento cultural estridentista y que estuvo aquí en Jalapa, pero que poco a poco se ha ido perdiendo. En fin, esa es parte de lo que nuestro interés por motivar a la gente de Jalapa y al visitante, a darles el correo de que conozca el centro histórico de la ciudad, la historia, la verdadera historia de cómo estamos trabajando y que tengan una actividad de dos horas caminando, amenamente, trabajando y escuchando nuestras historias en Jalapa.